En tu presencia quiero estar, tu compañía a disfrutar, de tu mano caminar, por tu amor dejarme llevar, un río quiero disfrutar, vida durante yo llevar, en tus caminos caminar, y tu palabra reflejar, y como un río, y como un río, y como un río de agua viva quiero estar, y como un río, y como un río, y como un río de agua viva quiero estar.